La más dueña de maquillaje, digo de marcas de maquillaje. Es que me desespera que hagan esto, o sea, no tienen conciencia de verdad. Es tan malo hacer esto. Si ustedes lo hacen, por favor, dejen de hacer estas cosas. Hola amigos, espero que estén muy bien. Mi nombre es Elena para quienes todavía no me conocen y el día de hoy vamos a estar probando maquillaje de supermercado. Así que comencemos. Amigos, ya les había subido videos probando maquillaje de supermercado, pero probaba dos productos en un solo video. Entonces, como estaban un poco largos y para centrarme bien en un solo producto, voy a estar ahora probando igual maquillaje de supermercado, pero un solo producto. Hoy vamos a estar probando un rubor, un blush, como ustedes le llamen, o unas chapitas, así también a veces he escuchado que les dicen. Es este que tengo aquí de la marca Olé. Dice rubor compacto Olé. Es en el tono naranja, por la parte de aquí atrás, como pueden ver. Tiene, pues, tres gramitos, amigos. Creo que lo normal. Bueno, ahorita lo voy a estar comparando con otro producto que no es de supermercado porque no lo he visto que lo vendan en Walmart, Chedra, Wissuriana, como lugares así de supermercado, pero también tiene un precio muy bajo. Voy a comenzar sacando a este pequeñito de su empaque. Como pueden ver, es un empaque negro, chiquito, pues, compacto para que no se esté jugando tanto el producto. La verdad es que me gusta que sea de cartón y se siente súper, súper suavecito. Lo voy a estar abriendo esta parte de aquí arriba. Y vamos para afuera, voy a dejar esto de lado, amigos. Y así es como se ve ya fuera de su empaque. La verdad es que me gusta que sea transparente porque así puedo ver el tono que es. Dice aquí atrás, rubor compacto Beautiful Wish, naranja. Sus ingredientes y, bueno, caduce en septiembre de 2021. Aquí, en este específico producto, sí tiene la caducidad. Algunos productos tienen un frasco abierto en el que dice los números de meses en el que tiene vida. 12, 24, 6, 3 meses. Los productos en polvo, lo que yo hago, no se los estoy recomendando, les estoy contando mis experiencias con estos productos. Es que si son sombras o si son polvos para la cara, base en polvo o rubores, yo los dejo un poco más de tiempo de este que me dice aquí porque a lo mejor no se caducan en esos, en exactamente los 12 meses o al año. A veces nosotros podemos darnos cuenta cuando se caducan nuestros productos así, cuando cambia su consistencia, cuando ya no pigmentan igual o cuando huelen diferente. Vamos a hacerle, vamos a abrirlo. A ver, amigos. Lo que no me gusta de los compactos así es que lo tocas y luego luego se mancha, miren. O sea, se ve ya bien bonito, pero lo toco y ya se le quedan ahí los manchones y todo el color raro. Pero bueno, voy a abrirlo. Ahí tiene aquí. Se siente chafón el empaque, amigos, pero les tengo que decir que este rubor me costó $25 pesos. Así que no creo que esté mal por el producto y por el empaque. Tengo miedo, amigos. Tengo mucho miedo porque parece ser que el producto ya lo habían abierto. Ay, amigos, esto es lo peligroso de comprar productos en el supermercado y más así como esta cajita nada más se abre y ya queda, si no la maltratan ni nada, pues ni siquiera se ve que está abierta. Desde que lo adquirí, ni siquiera lo abrí, ni siquiera le hice swatch ni nada. Y quiero que vean cómo se ve como unos dedos, como si le hubieran puesto dos dedos aquí así y lo... Amigos, está vivo. Está vivo. Pero ¿vieron eso? Se desprendió de su empaque. Aquí está el pegamento para que según no se desprenda. Pero no, miren, se desprendió. O sea, lo bueno es que sobrevivió a la caída, amigos, porque cayó directamente al piso así. Bueno, ya fuera del empaque no me quiero arriesgar a que se vuelva a caer. Se los voy a enseñar. Les decía que parece que le pusieron dos dedos así. A ver, ahí espero que lo puedan ver. A ver, creo que ahí lo pueden ver bien. Pero es que por un lado, como por acá en las orillas, tiene una textura como de tela, como una cuadrícula chiquitita, pero tiene una textura. Y en medio, donde probablemente le pusieron los dos dedos, porque parece ser que fueron dos, no solo uno, se ve diferente. Se ve como que ya no está esa textura y se ve como si se hubiera aplanado. También se le ven como unos rayones. Ay, amigos, tengo miedo. Les voy a decir por qué tengo miedo. Los productos así que ya han sido abiertos, ya su fecha de caducidad comienza de un producto, lo que sea skin care, un jabón, una crema, maquillaje, lo que sea, todos los productos comienzan su caducidad, incluso la comida, su caducidad comienza cuando los abres. Entonces, que esto lo hayan abierto, quién sabe cuándo lo abrieron y luego lo hayan dejado ahí y yo lo haya comprado, da miedo, porque además se contamina de cosas que, o sea, yo sé que no tengo ninguna otra bacteria fuera de que no me haga daño. Pero no sé si esta persona tenía hongo en la uña o había agarrado otra cosa con la mano. Además, amigos, estamos en época de pandemia. O sea, no puede ser posible que vayas y agarres un producto de belleza y lo abras como si nada y lo toques. O sea, yo tampoco sé si esa persona tenía COVID. Pero miren, me voy a arriesgar por ustedes. Me voy a arriesgar. Voy a comenzar la comparación. Ay, amigos, la verdad es que yo no pensé que fuera a ser tan largo el video, pero con esto sí me sorprendió mucho. Voy a hacer la comparación. Yo tengo aquí este rubor que es el que siempre he usado y es mi único rubor. Yo antes me compraba un producto de maquillaje cuando se me acababa el anterior que tenía y siempre trataba de comprarme unos parecidos o a veces decía, ay, voy a cambiar de color. Ese fue lo que me pasó con este rubor. Yo antes tenía un rubor muy durazno, muy bajito, casi no se veía. Era, se veía muy, muy natural. Pero después dije, ay, me voy a arriesgar. Voy a comprar uno que sea rojo, casi rojo. Entonces me compré este de aquí que creo que ya no lo tienen así en esta presentación. Es de Clean Color. Este tiene 6.7 gramos. Recuerdo que me costó como 50 pesos y es que era así de este tamaño que creo que es el mismo tamaño. Es un poco más chiquito que el de Clean Color este de Olé. Pero este de Clean Color ya está bien usado, amigos. Lo siento. Me vale. Tenía como una pequeña lomita aquí que hacía alusión al empaque. Entonces era así plano de abajo y tenía esta lomita. Y la verdad es que sí tenía bastante producto. Les digo que este es el producto que he usado desde hace varios años. Dice que caducaba a los 24 meses. Dos años. Creo que lo tengo desde hace tres. Les digo que yo, depende de cómo vaya viendo mis productos, es cómo los voy cambiando o los voy tirando si ya tienes caducidad y todo eso. Después les voy a hacer un video sobre la caducidad de nuestros productos de belleza. Bueno, voy a hacer el swatch. Voy a hacer el swatch aquí en la mano. No tengo nada de crema ni nada para que saliera más. Entonces vamos a tocar. Bien, ahí está. Ahí lo pueden ver. Voy a tomar el otro con este dedo que es el de Olé. Ay, amigos, les digo que sí me da miedo. Y este se ve así, amigos. Como pueden ver, este que tengo en este dedo es el de clean color. Es un rojo, es un color mucho más vivo, mucho más vibrante. Y este que tengo acá en este dedo es el de Olé. Este en el tono naranja. Se ve muchísimo más clarito. Vamos a hacerle swatch. Los rubores no van a ser el swatch más hermoso, el genial de la vida porque pues no es para eso. Pero aquí pueden ver cómo el de clean color hizo un swatch súper, súper colorido, súper potente, con mucho pigmento. Fue lo que hizo el swatch. Y este de acá no tiene tanto pigmento y además es que es un tono no tan fuerte ni subido de tono como este de clean color que tengo acá. Sí me gusta porque quería algo así que yo quisiera ponerme un poco más naturalito. Me agrada. También me di cuenta que, miren, vean, le hago así y sale mucho polvo. Espero que ustedes lo puedan ver ahí. ¿Pueden ver? Le sale mucho polvo. Es muy polvoso. Eso sí se los tengo que decir. La verdad es que la textura se siente igual. O sea, no... no siento diferencia ni nada. Pero sí les digo que tengo miedo por mis cachetes por mi cara. Amigos, hoy es otro día. Limpié el rubor. La verdad es que no me lo quise poner así. Me dio mucho miedo. Este, lo limpié. Aquí les vamos a estar ensaltando unos clips de cuando lo limpié. Lo dejé un día entero a que se va a evaporar al alcohol. Voy a comenzar a aplicarlo. No sé si vaya a ser de mi tono porque es naranja y tengo como... Siento que es como del... No de mi tono exacto de piel, pero sí siento que no se va a notar mucho que va a ser un poco natural y eso es lo que estaba buscando. Así que voy a tomarlo bien y vamos a ponerlo aquí en las mejillas. ¿Lo notan? Yo no noto nada. Creo que ya ahí se nota. Es que me dio miedo poner mucho este de primera porque dije a lo mejor es muy pigmentado. Pero no, no lo es. Ahí se nota. Creo que sí es muy naturalito. Me lo difumino. Yo me lo pongo como así y luego a la vez me lo difumino en forma de círculo o de óvalo. Miren, así es como se vería en cámara lenta mi movimiento, el que hago. Pero luego ya se va como hacia arriba, como todo el hueso, como el pómulo, es donde pongo mi rubor. Voy a estar agarrando igual cantidad, algo, algo de rubor. Y vamos por acá. ¿Cómo lo ven? Sí me gusta, me gusta el tono. De hecho, no me alborota la textura de mi piel. No es como que tenga muchísima tampoco porque ya saben piel joven, pero todos tenemos textura. aquí no se me ven mis poros, no me alzó el maquillaje. Se integró muy bien con mi base de maquillaje, con el contorno y con el iluminador. Ya estaba lista, de hecho, nada más me hacía falta esto. Entonces lo coloco acá. Bien, ahí está. Creo que este me gusta. Me gusta este color, está muy bonito. La verdad es que es un naranja muy clarito, muy bonito, muy natural. Como para este tipo de maquillaje, siento que sí es muy natural y muy ad hoc para algo más sencillo, más tranquilo o incluso si nada más te quieres poner rímel, el rubor y un labial y ya con eso te ves muy arreglada. Bueno amigos, en comparación con mi otro rubor, sí me gusta, me gustó mucho. Les digo que este es diferente, es mucho más natural, pero creo que los voy a estar intercalando depende a los looks de maquillajes que me vaya a estar haciendo. Por el precio, creo que está mejor este de Olé porque cuesta $25 pesos, tal vez es la mitad del producto que me dan en Clean Color. Yo me compraría dos de estos de Olé porque cuesta $25 pesos y este de Clean Color cuesta $50 pesos. Así yo me podría comprar uno como este tono naranjita para unos looks muy naturales y otro que sea mucho más pigmentado, un poco más llamativo para looks más atrevidos, de más color o depende de mi humor también de cómo es que me gustaría ponérmelo. Y este también les digo que de Clean Color pues me cuesta $50 pesos uno y si quiero tener varios de varios tonos depende a cómo es lo que estoy planeando pues creo que sí me sale mucho mejor que tenga de estos varios aunque este tenga la mitad de producto que trae uno de Clean Color pero por el precio por la calidad y tomando en cuenta así que tendría de varios tonalidades pues sí creo que sería muchísimo mejor tener de este de la marca Oleo. Y bueno amigos espero que les haya gustado esta reseña la verdad es que no me esperaba muchas cosas no me esperaba que viniera despegado no me esperaba que se cayera y mucho menos me esperaba que alguien lo haya abierto y lo haya tocado antes que yo de verdad eso es algo que les quiero recalcar no abran los productos de maquillaje cremas de skin care o para el cuerpo no lo hagan no abran cosas que no son suyas menos que están en el supermercado y si lo van a dejar muchísimo menos amigos porque nada más contaminan el producto y otra persona lo puede adquirir como fue mi caso y puede tener problemas dermatológicos y ponerse algo contaminado de otra persona le puede agravar esos problemas entonces de verdad por respeto a otras personas no lo hagan además de que es anti higiénico amigos y bien amigos espero que les haya gustado este video la verdad es que yo me esmero en traerles estos videos y en probar productos nuevos para que ustedes también les de como que esta cosquillita les alborute el gusanito por comprar nuevos productos y bueno amigos recuerden suscribirse al canal saben que es completamente gratis por aquí va a estar apareciendo el botón para que se suscriban además de que está siempre aquí abajo creo que abajito de la caja de descripción ahí está también nos pueden seguir en nuestras redes sociales que son instagram y facebook en las dos estamos como eleniel y recuerden daniel tiene su página externa por así decirlo donde prueba diferentes juegos que les van diciendo o que nos vamos encontrando y también les vamos compartiendo a ustedes para que se vayan desaburriendo en este tiempo de cuarentena espero que se vayan a dar una vuelta por estas redes sociales por vegas gaming y por eleniel por allá los vamos a estar viendo hacemos en vivos todos los días en vegas gaming los lunes miércoles y viernes y los viernes estoy yo ahí también probando los juegos con daniel y los martes y jueves estoy yo aquí su servilleta en vivos de maquillaje haciendo tutoriales de maquillaje para estar echándonos una platicadita bien agustín y bueno amigos desde el corazón muchísimas gracias y nos vemos en otro video adiós chau chau Gracias por ver el video.